¡Compadre! ¡Ay, mi promedad! ¡Ay, mi boscán! ¡Se va, que se vaya! ¡Aquí creo que no! ¡Ay, si te vas de mi vida! ¡Hazlo de una vez! ¡Vete de una vez! ¡Pa' ver si es verdad! ¡Siempre dices lo mismo! ¡No te detendré! ¡Yo quiero saber si tú eres capaz! ¡Ay, de marcarte lejos de mi vida! ¡De dejarme solo sin ti! ¡De decirme adiós! ¡Si es que olvidas todo lo que te hago sentir! ¡Y ella cree que es porque yo nunca he querido! ¡Ay, de lo maltrato me va a dominar! ¡Siempre vive como una fiera conmigo! ¡Y ella amenazando que se va a marcar! ¡Y yo siempre le respondo con cariño! ¡Pero ya no aguanto! ¡Si se va, se va! ¡Y busca tu camino! ¡Pa' ver si puedes nunca quise que te fuera! ¡Ya me cansaste porque así tener motivo! ¡Siempre me llenes! ¡No te aguanto más, mi reina! ¡Puedes marcarte! ¡Puedes marcarte a donde quieras cuando gustes! ¡No te detengo si no he cometido faltas! ¡Cumple tu palabra y por mí no te preocupes! ¡Quiero saber si es cierto todo lo que habla! ¡De marcarte lejos de mi vida! ¡De dejarme solo sin ti! ¡De decirme adiós! ¡Si es que olvidas todo lo que te hago! ¡Cecil! ¡Quiero pactarte! ¡Nuestro querido Contrador! ¡Gregorio,ussia... Ay, si te vas de mi lado, sé que sufriré Muy triste estaré, pero así es mejor Yo mucho he soportado tu forma de ser Mas no aguantaré, prefiero el dolor Y el que sentiré cuando amarte, cuando estés tan lejos de mí Te recordaré y es probable que a veces hasta llores por ti Y te olvidaré, aunque es grande, el amor que siento por ti Pero es más grande ese mal comportamiento Que siempre has tenido contra mi razón Y son más tristes que alegren los momentos Que por ti he vivido, por tu condición Y por esa razón solamente pienso que mejor te olvido Marquete mejor Y busca tu camino, pa' ver si puedes Nunca quise que te fueras Ya me cansaste porque si te fico vivo Siempre me hiere, no te aguanto más mi reina Puedes marcharte, puedes marcharte a donde quieras cuando gustes No te detengo si no he cometido faltas Cumple tus palabras, por mí no te preocupes Quiero saber si acerco todo lo que hablas De marcharte lejos de mi vida De dejarme solo sin ti De decirme adiós Si es que olvidas todo lo que te hago sentir Ay, de marcharte lejos de mi vida De dejarme solo sin ti De decirme adiós Si es que olvidas todo lo que te hago sentir Y busca tu camino